Hola, soy Isa Mosquera y estoy aquí para contarles que estoy pre-nominada en los premios TV y novelas y necesito de todo su apoyo. Así que si les gusta lo que hago, llegó el momento de votar por mí en la categoría de presentador favorito de programa regional. Compran la revista, licencien el cupón y lo traen aquí a Canal 13. ¡Y listo! Y si gano, prometo que a cada uno de ustedes le agradezco en la ceremonia. ¿Les parece? ¿Es un trato? ¡Vamos pa' esa! ¡Les quiero! ¡Gracias!